La hija de los Elizondo es enfermera. Mi hermano la conquistará, la pedirá en matrimonio y atacaremos en la boda. Es esta. Dios es super fea. Conmigo no cuentes. Ninguna venganza compensa liarse con ese espanto. Vaya hermanos, tendré que hacerlo yo mismo. Yo te voy a ayudar a vengarte, pero me tienes que hacer un hijo. ¿Qué? Estoy en el periodo fértil. ¿Qué? He traído un conjunto sexy para ayudar a la fecundación. Vamos. Estamos aquí reunidos para unir el santo matrimonio a este pajarraco y a la hija de los Elizondo. Qué fuerte, hermanito, nuestro hermano. Se nos casa, se ha hecho hombre, se ha hecho mayor. Ojalá mamá estuviese aquí para ver esto. Atontado, acuérdate de que todo esto es un paripé para matar a los Elizondo. Es verdad. ¿Y a ese qué le ha pasado? Le hizo la prueba del pañuelo a la novia y perdió la mano. Madre mía. Si alguien conoce algún motivo por el que esta boda no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. ¡Alto! No tengo ningún motivo. No te puedes casar con ella. ¡Porque es tu madre! Pues yo estoy embarazada. Bueno, yo les caso o no les caso. Bueno, yo les caso o no les caso.